Bueno, bueno, pues Shiba Inu está haciendo ahorita trending aquí mismo en CoinMarketCap junto con Pepe, Sui también y Elf Wallet, también tenemos Ordinal, Bore, Ape también tenemos a Uniswap que están haciendo trending aquí hoy día vamos a ver cómo está el mercado ahorita de Shiba Inu ya que Shiba Inu también está a punto de reventar viendo todo lo que está pasando aquí en el mercado si estamos viendo ahorita más o menos que tenemos un aumento de 6% hasta ahorita en las últimas 24 horas aquí mismo con Shiba Inu si tú todavía sigues incrementando esa posición pues sigue más o menos ahí holdeando bien fuerte ya que estamos esperando aquí las gráficas para poder ver todo lo que vaya a estar pasando aquí en el mercado cripto viendo ahorita mismo 5.55% tenemos ahorita mismo con Shiba Inu que tenemos un 6% arriba en su market cap que se encuentra en la posición número 17 hasta ahorita mismo un volumen de 55% de volumen con 139 millones de dólares o sea la mayoría de las criptomonedas ahorita mismo tienen un alto volumen quiere decir que está entrando más dinero en cada una de las criptomonedas especialmente en Bitcoin que está entre los 30 mil dólares ahorita mismo que todo lo que ha pasado también que le han metido trillones de dólares que se van a estar entrando también a Bitcoin por medio de esos bancos y todo lo que está pasando positivo para todas las criptomonedas aquí mismo 3.12% ha aumentado su market cap de Shiba Inu todavía con los 589 trillones de monedas que están todavía ahí en circulación hoy día 100 dólares te daría 13.3 millones de monedas más para seguir incrementando esa posición así que no 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 dejes esta oportunidad todavía que está a este precio de 5.07 no esperes hasta que llegue otra vez a los 4.01 porque recibirás también menos monedas a la que tú puedes estar recibiendo ahorita mismo si eso es lo que tú quieres hacer para incrementar tu posición yo sé que Shiba Inu se va a ir hacia arriba tan siquiera a tratar de llegar a esos 10 centavos o 50 centavos o 2 ceros con 1 tan siquiera que rompa esos 2 ceros el mercado de Shiba Inu posiblemente podríamos estar viendo también ese precio ya que porque no lo va a hacer ahorita mismo si rompió 4 ceros o 5 ceros al momento que se lanzó pero si se quemó casi un 50% que se sacaron de circulación es por eso también que vimos esos precios altos de la moneda pero vamos a ver qué pasa con Shiba Inu ya viendo ahorita mismo este gráfico aquí mismo de Shiba Inu estamos viendo que aquí empezamos estamos en ver en rojo aquí con un precio de los 5 ceros con 70 con un volumen de más o menos 89 millones de dólares luego tuvimos esa subida que llegamos aquí una máxima de 5 ceros con 75 con un volumen de 137 millones de dólares o sea que ahí la lleva todavía Shiba Inu ya viendo ahorita rápidamente en los últimos 7 días aquí teníamos un precio bien bajo 5 ceros con 6 si tú aprovechas a incrementar tu posición el 15 de junio y aquí también el 14 de junio teníamos también esos precios bajos todavía en estos días que estuvimos aquí si tú incrementaste su posición 100 dólares te daría ya más o menos unos 20 millones de monedas ya más o menos si tú aprovechas también a incrementarla aquí tuvimos también ese precio de 74 y aquí tuvimos un poquito más arriba que apenas acá de pasar 5 ceros con 75 apenas llegando este 21 de junio del 2023 que fue a las 12.50 de la tarde llegamos ahí a ese precio máximo el cap de mercado ya en los últimos 7 días pues estamos viendo también que ha estado también subiendo aquí teníamos un cap de mercado de 3.8 millones billones de dólares acá tuvimos también arriba ya pasando los 4 aquí cuando subió la moneda teníamos 4.4 billones de dólares o sea que sigue subiendo todavía ya de todo el tiempo en su market cap que tuvo la moneda pues saben ustedes que llegó a un market cap de 43.5 billones de monedas que se puso en las primeras 10 criptomonedas en el mundo que fue el 27 de octubre del 2021 o sea que para este octubre ya van a ser dos años que tuvimos ese ese precio alcista así que si tú incrementaste tu posición aquí cuando estaba aquí a este precio arriba entonces al momento que ahorita estamos aquí abajo tienes menos de lo que tú hayas invertido pero me imagino que esa persona si tú eres una de ellas que tenías a eso precio compraste a eso precio y empezó a bajar tal vez tú ya vendiste tus monedas no esperaste o no esperas hasta que llegue al precio que tú compraste para recuperar lo que tú invertiste luego esperar que pases a máxima para poder sacar ganancia la paciencia la paciencia es la llave del éxito como dijo el CEO de Binance que si tú te quieres hacer rico o millonario en las criptomonedas o en las inversiones tienes que esperar un tiempo hasta que esos precios estén subiendo especialmente en las criptomonedas compras a un precio y esperas a un precio que suba más de lo que tú hayas invertido posiblemente podrías estar haciendo 5, 10, 100 veces o mil veces más de lo que tú hayas invertido así que cada quien tenemos esas decisiones de invertir y también vender cuando nosotros pensamos que es bueno no vender a menos a menos de lo que ustedes hayan invertido muchos de ustedes pues eso es lo que están haciendo venden a precios bajos a lo que ustedes hayan invertido y ahí pues empiezan a estar hablando que nunca va a llegar a esos precios nunca voy a sacar ganancia bueno pues si no estás esperando el tiempo suficiente para poder sacar esas ganancias entonces tú eres la persona que estás haciendo esas malas decisiones así que cualquier decisión que ustedes vayan a hacer amigos estos videos son solamente videos de entretenimiento y no son consejos financieros así que hagan su propia investigación y también inviertan a su propio riesgo ya que hay muchas monedas ahorita que están saliendo en circulación aquí en CoinMarketCap tenemos bastante monedas 25,902 criptomonedas yo creo que para finales de este año estaríamos pasando ya los 27,000 a criptomonedas que están listadas en el mercado y también no incluyendo las otras que están también en CoinGecko y también en las otras plataformas así que vamos a ver qué pasa con todo eso regresamos a ver con más videos como siempre aquí toca cripto hay que seguir holdeando y esperar esos precios al sitio dos ceros también que ropa que lleguemos a los dos ceros con uno con Shiba Inu estaría muy bueno verdad regresamos bien pronto